En la vía que comunica la Loma de Calenturas con Chiriguana Cesar, murió un hombre que fue arrollado por un tractocamión. El accidente ocurrió en la vía que comunica el corregimiento la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar con Arjona en Astrea. La víctima, que fue identificada como Edinson Cruz Trujillo de 31 años, se desplazaba en una motocicleta cuando fue impactado fuertemente por un camión que al parecer habría invadido el carril contrario. Se conoció que Cruz Trujillo regresaba a su casa luego de que un amigo lo solicitó por celular para que lo ayudara a desbarar el vehículo, pero desafortunadamente nunca llegó a su destino para reencontrarse con su familia. La inspección técnica al cuerpo estuvo a cargo de las autoridades competentes, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¡Los Caciques!